¿Qué es la comunidad de mujeres que aprovechan sus influencias, sus habilidades colectivas, su red de contactos y su experiencia para mejorar el bienestar de las personas que viven en las crisis más desatendidas del mundo? Y creo que es nuestra mirada más internacional hasta el momento. Bueno, cuéntanos, Natalia, ¿qué hacéis aquí con esta comunidad tan increíble? Bueno, lo primero, Itziar, gracias a ti, a Federico Bulloro por invitarme y a la Fundación Ortega por la oportunidad de unirme a este espacio que me hacía muchísima ilusión. La verdad que te deseo y, bueno, pues el trabajo de los referentes y los colegios es, pues bueno, pues todo lo que necesitamos ahora, ya lo sabes, ¿qué más vamos a decir? Y enhorabuena por la iniciativa también, porque creo que las organizaciones ya se dan cuenta que hay que salir del 8 de marzo, que hay que salir de marzo, que más allá del 8 de marzo hay feminismo, hay que trabajarlo todo el año y estoy encantada, me parece una oportunidad genial. Estoy aquí gracias a estas mujeres líderes, estoy como responsable de comunicación de este grupo, así que mi trabajo aquí es contarte un poco como narrativa de qué se encargan estas mujeres líderes, ¿no? GWL Voices, lo diré en castellano, son mujeres líderes globales por el cambio de la inclusión, son un total de 60 mujeres que vienen del mundo de las relaciones internacionales, la diplomacia, han ocupado cargos de primeras ministras, ministras exteriores, altos cargos de Naciones Unidas, tenemos como por ejemplo tres altas comisionadas por los derechos humanos, es decir, han lidiado con grandes crisis de los últimos años desde Naciones Unidas y desde estos ámbitos y es muy curioso porque hablando de este grupo, de este espacio, de generar espacios de igualdad, este grupo precisamente nace de una historia muy peculiar, ¿no? Hay tres mujeres de este grupo, creo que eran tres, se presentaban de candidatas a Secretaría General de Naciones Unidas después de 70 años con secretarios generales. ¿Hombres? Sí. Entonces estábamos todas ya esperando, ¿no?, con los brazos abiertos, la próxima secretaria general será mujer y en esta candidatura de creo que eran ocho hombres y cinco mujeres, otra vez nos vimos en las puertas de siempre del poder, ¿no? Entonces fue muy curioso porque estas tres competidoras, una de estas tres, Irina Bokova, Helen Clark y Susana Malcorra, decidieron unirse y un poco poner el foco y destacar, bueno, pues la falta que hacía el impulso del liderazgo femenino y también alertar en cierto momento del retroceso que se estaba un poco percibiendo ya de, bueno, de no tanto el avance de los derechos de las mujeres, sino cuidado, parece que en algunas cosas volvemos un poco para atrás. Entonces, pues esto, este grupo nace de una manera, por decirlo así, informal de colegas que comparten, 60 colegas de estos niveles, que comparten este mismo objetivo con miradas muy diversas, pero que son los objetivos mínimos que, bueno, que permiten que avancemos en la agenda feminista en todo el mundo porque es un grupo global y al final, pues, bueno, pues el impulso es generar estos acuerdos internacionales que nos hagan avanzar un poco en cierta, en fin, con cierta certeza, aunque, en fin, ya sabes últimamente que las noticias nos están diciendo que, bueno, parece que no va a ser. Es decir, porque, ¿cómo viven estas mujeres y cómo hoy ves tú que después de tantos avances de repente surja lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el aborto? ¿Cómo lo ven ellas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, las miradas generales de las 60 mujeres líderes llevan años, un poco, bueno, años. Se creó en 2019, es un grupo relativamente nuevo, como he dicho, pero es verdad que ya venían un poco alertando, en general, de, bueno, pues, debates que ya estaban solventados, en general, pues, que volvíamos un poco a replantear. Entonces, de ahí nace un poco el grupo, pero pues lo vemos con poco incertidumbre y yo no sé, no puedo hablar en nombre de ellas, pero supongo que después de haber firmado los grandes acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Beijing, el Acuerdo de Estambul, en fin, grandes acuerdos para las mujeres en todo el mundo, supongo que tiene que ser un poco, no sé, supongo que desolador decir, joder, después de tanto trabajo, tantos pasas hacia adelante, sentir que de repente esto se puede poner otra vez en, ¿no?, en cuestión. Que da mucho miedo, da mucho miedo porque dices, tanto avanzado y cuánto retrocedemos, tanto avanzado y cuánto volvemos a retroceder. Entonces, llega un momento, y además tú y yo lo hemos hablado en otra ocasión, que yo que también voy mucho por sitios institucionales, a hablar sobre todo esto, pienso que no sé hasta qué punto está el discurso, pero luego no están los actos. O sea, no sé hasta qué punto parece que hemos avanzado porque todos tenemos ya un discurso y qué mujer a día de hoy se atreve a decir que no es feminista, ¿no?, o cuántos hombres se pueden atrever, ¿no?, que hay muchos, pero en realidad cuántos, pero cuánto hay de verdad en todo esto, ¿no? O sea, yo me lo pregunto muchísimo. Justo. Hay una mirada de eso que es verdad que hace poco con una colega que era de Afganistán me decía, ¿no?, yo siempre pensaba que, yo siempre pensé que Europa era el paraíso para las feministas, ¿no? Y es verdad que obviamente las políticas en muchos casos obviamente acompañan, pero me decía, el cambio de mentalidad no se ha dado en muchos sitios, ¿no? Y de la sociedad no se ha dado, o sea, se han dado paso hacia adelante en muchas políticas, pero todavía somos testigos de, en fin, de situaciones realmente, pues, incluso ridículas, ¿no? En nuestro caso, yo que, por ejemplo, desde el punto de vista de comunicación, pues, miramos mucho estos temas cuando han pasado con Von der Leyen, ¿no?, la presidenta. Bueno, pues, bueno, esto es, ¿no? Bueno, lo de los sitios, los protocolos, son pequeños gestos que al final lo que hacen es, bueno, pues, sacar a la luz todo lo que hay por debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, nunca es suficiente, o sea, no es suficiente, siempre nos cansamos de decir que al final parece que, ¿no?, a los ojos de la sociedad a veces se parece que no, si se va avanzando, si bueno, si ya, es como, uff, se va avanzando muy lentamente y a fuerza de mucho impulso, porque nada nos ha regalado, ¿no? O sea, que no hemos llegado aquí por inercia, ese es el tema, que hay que seguir buscando el objetivo. Sí, pero tantas veces la lucha feminista, tantas veces se ha quedado en puertas de, al final es lo que le pasó a todas estas mujeres de las que me hablas, ¿no?, que ya hartas de decir, tampoco esta vez, tampoco esta vez podemos optar a dirigir, ¿no?, una organización como la ONU, tampoco. Entonces, es verdad que entiendo que haya gente que diga, yo ya no puedo más, ¿no?, y que vaya pasando relevos, ¿no?, pero cuando pasa relevos parece que todo empieza como desde una casilla muy de salida, que creo que también por eso ahora hay tanta división, ¿no?, a nivel político con el feminismo. Creo, no estoy muy segura, pero hay veces que pienso, a veces el relevo es bueno porque tiene que haberlo, pero es verdad que cuántas veces se quedan las cosas como a medio camino por aquí y alguien lo recoge y vuelve como a la casilla de inicio. Esto me desconcierta un poco. Sí, es cierto que parece que muchas veces como que no, bueno, yo creo que lo que nos pasa es que como en la lucha diaria a veces la perspectiva la tenemos que ver un poco con un poco a la amplitud y es verdad que siendo generosa, si lo vemos con amplitud, pues bueno, ves que los cambios van llegando, pero no tanto solo eso, ¿no?, a estos niveles de estos puestos de poder. Sin embargo, por ejemplo, en comunicación algo tan sencillo como los paneles, los eventos, ¿no?, que ves, en fin, yo por ejemplo es algo que ya digo, pero ¿cómo todavía en este mundo de comunicación que hay mucha gente también muy joven, cómo todavía en ningún sitio dicen, oye, ¿cómo hay un panel de cinco hombres, por ejemplo, ¿no?, que me sigue llamando poderosamente la atención. O sea, yo que me dedico a los temas de comunicación digo, pero bueno, no hay nadie que… y todavía estas cosas se siguen viendo. Ya no se puede decir, las excusas ya no se puede decir es que no hay mujeres de esto, es que eso ya no vale. O sea, es muy difícil explicar ciertos actos en el siglo XXI cuando no se está usando todo el talento, ¿no? Al final hay medio mundo, por decirlo así, sino si las nuevas oportunidades que encima benefician en el resto, ¿no? Porque hay un tema que yo siempre oigo hablar a Susana Malcorra, que me gusta mucho, que es quien lidera y ejecuta este grupo. Y es verdad que es una idea que me encanta y siempre dice que hay una idea que con el feminismo la gente, la sociedad, se piensa que ganamos nosotras y pierden ellos. Y esta idea me encanta porque es que no es así, es que la idea es que ganamos todos. Y es verdad, cuando te pones a pensar en políticas que se han avanzado, desde las permisos de paternidad, cualquier cosa, al final, si es que generar espacios de igualdad, como se titula tu espacio, nunca lo he dicho redundante, al final sí que hace que avancemos. O sea, en fin. Sin duda. Mira, el otro día, hablando precisamente de esto con los profesores, uno de ellos decía que no solo es bueno para todos, sino especialmente también a veces para nosotros, la carga que se nos ha quitado de estar siempre ahí. O sea, eso que tú y yo también hemos hablado alguna vez de, nosotras estamos faltas de referentes hasta hace muy poco, porque, no porque faltaran, porque siempre la ha sabido, los referentes siempre han estado, pero hasta hace nada nadie sabía quién era Concepción Arenal o Clara Campoamor sin ir más lejos. Ya no hablo de grandes mujeres de las que forman parte en Global que, por supuesto, tendrían que ser mucho más reconocidas y tendrían que estar saliendo en los periódicos de manera más habitual, ¿no? Y me decía ahí, claro, es que vosotras tenéis falta de referentes y nosotros tenemos demasiados referentes, un exceso de referentes que hace que cuando cumplimos 40 años y no nos hemos convertido en Picasso, Einstein o Galileo, nos entra esta gran crisis de los 40, ¿no? Entonces, como ahora estamos un poco todos en lo mismo, o sea, nos está ayudando a todos en ese sentido. Y creo que por ahí... Y los modelos de liderazgo diferente, ¿no? Nosotros que trabajamos desde el grupo de mujeres, se trabaja mucho desde el empoderamiento y el liderazgo, hacemos espacios, creamos espacios de igualdad, bueno, organizamos espacios de igualdad para intercambiar con las generaciones jóvenes, también recordar de dónde venimos, qué es lo que se ha avanzado, también un poco lo que comentabas tú ya, hablando de referentes también, hace poco comía con una chica que estaba estudiando para ser diplomática y entonces, bueno, pues tenemos un cuaderno de merchandising, están todas las fotos de las que componen, las mujeres que componen el grupo y ella me decía, ojo, es que muchas conozco, pero es que me da vergüenza no conocer a todas, no sé por qué no nos explica, no sé por qué no conozco a todas, estoy en el sector, o sea, que no es una persona que esté fuera de su ámbito y diga, hombre, pues igual, claro, no, no, y me lo decía con cierta frustración de decir, o sea, por qué no, por qué no sé quién son, no, personas que están muy preparadas, que están constantemente abiertas a curiosidad y no le habían llegado ciertos referentes y dices, buf, qué pérdida, ¿no? Qué pérdida, cuando puedes dar una potencia con estos referentes a chicas jóvenes que, en fin, y es eso, es una labor también un poco de poner el foco en la gente joven, decir, mira, ¿no? O sea, esto es lo que han hecho, se puede pasar aquí. Son absolutamente inspiradoras, o sea, es que nos sirven, no solo como referentes porque tienen que estar allí y porque merecen ser nombradas, sino porque son una fuente de inspiración para que, sobre todo, muchas niñas las observen y quieran ser como ellas y muchos hombres empiecen a vernos realmente en lugares de autoridad porque es el gran problema, ¿no? Y aparte, están en lugares, estas mujeres, que me interesan mucho, en lugares muy transformadores porque están en lugares de poder. Te hablaba con Gloria Lomana también, ¿no? Claro que queremos el poder porque el poder es lo único que transforma. Este es otro, este es otro temazo, ¿eh? Justo, exactamente, también voy a volver a citar a Susana Malcorra porque parte de lo que tiene este grupo es que para mí también ellas son referentes, o sea, imagina lo que es trabajar, dar soporte a la comunicación a un grupo de 60 mujeres de este nivel, o sea, para mí es como demasiado un poder. Muchas veces es como, Dios mío, bien, bien, estoy donde tengo que estar, es maravilloso, pero bueno, es verdad que al final es una cuestión de poder. Susana Malcorra, al final, cuando hablamos de igualdad, ¿no? Y en todas las muchas entrevistas que le he visto, dices que al final la igualdad es una cuestión de poder, nada más y nada menos, ¿no? De tener la representación que se corresponde, pero además para que las sociedades tengan una mirada más representativa, además, ¿no? Porque todavía parece que seguimos siendo ciudadanas de segunda en muchas, bueno, en todos, ¿no? Las partes de nuestra vida, es del ámbito personal, profesional, en fin. Sí, entonces, son tan importantes los espacios de igualdad que generan redes, al final, ¿no? Que luego al final vas tirando de un espacio, a ver, o sea, que es un mundo apasionante, por otro lado, porque yo digo siempre también que no es tanto como por, ¿no? Como por ir de decir, bueno, pues este tema social me interesa, sí, es que también luego repercute en la vida personal de uno, pues justamente, ¿no? O sea, al final te das cuenta de todas las cosas que cambian a tu alrededor y que además te benefician, o sea, que... Pero incluso la economía, la economía no puede avanzar, o sea, la economía que es algo que nos importa a todos, nos interesa a todos, la economía no puede avanzar si dejas atrás a la mitad de la población, es imposible. Exacto, yo cuando siempre pienso en sociedades avanzadas, sostenibles, innovadoras del futuro, pienso, pero ¿cómo vamos a ser capaces de llegar ahí todavía si no hemos solucionado el tema de género? O sea, es que va a ser como, ¿no? Exacto. Es como que no... Digo, lo siento, pero antes de llegar a todo eso, en algún momento habrá que coger este melón y abrirlo, porque no se entienden los datos. También dicen que eso, que contar con él, solo con la mitad de la población como talento y no potenciar todo, pues en fin, no da los resultados. Y la perspectiva que tienen las mujeres para, en fin, para el poder, ¿no? Para gestionar la política, para el diálogo, ¿no? Para la paz, para la seguridad, ¿no? Para estas mujeres han trabajado en los conflictos de mujeres, paz y seguridad, de resoluciones. ¿Cuánta mirada y cuánta perspectiva diversa hace falta en esto? Lo que estás diciendo, nos lo decía Federico Mayor Zaragoza, que ha sido durante muchísimos años director de la Unesco, nos lo decía. Es que la mirada empática de la mujer, la mirada de no guerra de la mujer, la mirada dialogante de la mujer, innovadora, sostenible. O sea, es que al final es verdad, cuidadora. Es una mirada que se proyecta muy lejos, es una mirada muy lejana, ¿no? Y que realmente compensa la mirada masculina, ¿no? Y se equilibra. Y que si falta eso, pues realmente vamos cojos. Yo te quería preguntar, Natalia, tú que tienes estás rodeada de todas estas mujeres con tanta influencia internacional, ¿cómo se coloca España en el feminismo con el resto del mundo, incluso con Europa, ¿no? O sea, ¿en qué lugar estamos posicionados? ¿Cómo crees tú? Pues bueno, me resulta un poco siempre curioso hablar de esto porque en el fondo tengo que decir que España es uno de los países, bueno, pues digamos más avanzados en representación, por ejemplo, política, en temas de políticas públicas. Pero lo cierto es que siendo de aquí y es verdad que la mirada con respecto al mundo, pues es muy diferente, ¿no? Desde luego estamos en una posición muy privilegiada. Pero fíjate que aún así, pues no es suficiente, ¿no? Dices, yo lo que pienso es al contrario. Yo pienso, jo, si España está así y todavía me parece tan insuficiente, ¿no? Y me parece que, ¿no? Que igual somos un poco la parte de bien, de un poco la élite de los países que impulsa. Y digo, guau, y todavía estamos en algunos debates, pues exacto, el ritmo del mundo va... Al final, creo que había un informe de Naciones Unidas que era pre-COVID que decía que hacían falta 100 años para alcanzar la igualdad real en el mundo. Y me parece corto. Estamos hablando de que hay unos datos en el mundo de mutilación genital femenina atroces, matrimonio infantil, en fin. Bueno, hoy leían las noticias lo de Afganistán, ¿no? Que los taliones han dicho que las mujeres, si no tienen que salir por algo importante, mejor que se queden en su casa directamente. Y hace unos, no mucho, lo hablábamos en un día, estábamos viendo los desfiles esos, ¿no? ¿En qué año era? Años 60, 70, justo. Es increíble, ¿no? Hablando de lo del retroceso que comentábamos antes al inicio, ¿no? De por qué este grupo de mujeres se une frente a... Bueno, pues ya veían hace 3, 4 años que decían, bueno, pues ya percibían, ¿no? Desde hace tiempo que este retroceso venía, pero es increíble cómo luego estamos siendo testigos en muchos sitios, ¿no? Y cómo esto, de repente, piensas que puede llegar a pasar, ¿no? Y que según hemos ido para adelante, vamos para atrás, o vemos en otros casos de la actualidad hoy en día, ¿no? Pero es verdad, ves temas que, pues bueno, Estados Unidos, Afganistán, por ejemplo, en fin, quizás en España también volvemos a retomar debates que no habíamos tomado nunca, ¿no? Por ejemplo, creo que el tema de la violencia estaba más que superado, ¿no? Teníamos un consenso nacional frente a esto, es un tema... Yo a veces hablamos de feminismo, yo no sé si a veces hablar de humanismo, de derechos humanos, ¿no? Porque, en fin, y entonces volvemos a retrocesos que jamás hubiésemos imaginado. Entonces, hay que estar alerta. Creo que la historia nos dice que nos tenemos que encargar de recordar bastante de dónde venimos para no volver a caer. Y ya es parte del trabajo de las mujeres también, ¿no? De potenciar esto, de seguir impulsando, de hablar con las generaciones jóvenes en universidades de todo el mundo, desde Corea hasta Sudáfrica, y constatar lo que pasa en absolutamente todo el mundo, en la mitad de la población. Tenemos la necesidad de ponernos a ello todos, ¿no? O sea... Sí, totalmente. Hablas de las generaciones jóvenes y a mí, que voy tanto a coles y tal, a institutos. Me preocupan un poco esas miradas, porque digamos que yo creo que yo nací en el 78, soy de los 80, y vengo de una generación en la que nuestras madres eran feministas, o muchas de ellas, que habían nacido pues en el 50 y tantos, y eran feministas, nos inculcaron muchas cosas muy feministas, hemos estado en la lucha, seguimos en ella, y me sorprende cuando a veces en algunos coles, institutos, incluso amigos profesores de universidad, cuando dices, qué bonita esa mirada feminista, cuando te cuentan algo, ¿no? Qué bonito ese proyecto, es un proyecto feminista muy bonito. No, 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 no es feminista. Y tú dices, pero, ¿por qué no? Si estás hablando de un proyecto familiar, me contaba hace poco un amigo, ¿no?, que es arquitecto, un profesor, me decía, les cuesta decir que es feminista, porque todavía hay que explicarles lo que es. Estamos hablando de chicas de veintitantos, o veintipoco. A mí, me digo, pero ¿en qué momento se ha perdido el hilo? ¿En qué momento nos hemos enganchado con la siguiente generación? Y ahora están como cansadas del discurso. Parece increíble que hay una sensación de que las cosas, bueno, los avances sociales se mueven por inercia, ¿no? Yo supongo que hay veces que quizás, bueno, pues nos hemos encontrado en situaciones más facilitadas y creemos que ya porque es así, ha sido siempre así o que... Pero, bueno, la realidad no es esa. También es verdad que hay un punto en el que, y esto es un tema más personal, que yo es verdad que cuando estaba estudiando no sentí jamás, o sea, el ambiente estudiantil, la verdad que me sentí bastante siempre cómoda, pero es verdad que creo que personalmente fueron dos momentos de mi vida que marcaron mi pico de feminismo, sin poco saber que era tan feminismo, pero era como, uy, incorporarme al mundo laboral primer paso, ahí fue como, uy, este momento de esto que está pasando. Y el otro segundo momento fue cuando fui madre. O sea, fueron dos momentos que ahí me vi en clara desigualdad real y decir, wow. Entonces, bueno, pues creo que también, en fin, queda mucho, ¿no? Y es verdad que hay 25 años, es que, o sea, en fin, es que cuando a veces lees las noticias de, todavía no sé qué, es que en el 81 no había todavía independencia bancaria, no sé, como ciertos datos, pero, pero, ¿no? Entonces creo que hay que volver a eso, a lo que estás haciendo, a sacar estos temas, a decir, oye, que venimos de hace cuatro días de estar así y que todavía identifica, identifica porque viene, porque hay mucho, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego hay una parte en la que, bueno, pues, cuesta ver, supongo, las cosas, ¿no? Cuando todavía estás en el ambiente universitario, supongo que, no lo sé, ahora de todo, ¿no? Pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque es verdad que en la universidad hay cosas que no te planteas, porque al final la universidad es como el colegio, es democrático, entonces luego es cuando dices, ostras, yo siempre digo, ¿no? Que las mujeres somos, estamos doblemente invisibilizadas, somos invisibles, pero el hecho de ser invisibles es invisible a su vez. Y entonces esto pasa que en esta época somos invisibles todavía. Es luego cuando dices, espera un momento, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están? ¿Y las que son madres? ¿Dónde están? ¿Y las que? Es ahí cuando te das cuenta, es después. Exacto, sí. Es el momento, porque al final es como que lo hablas más... Bueno, pues, supongo que con el ambiente, por ejemplo, que se ha creado en Madrid o en todas las ciudades de España en los últimos años, ¿no? Ahora, para nada, sí. O sea, en fin, los partidos políticos han incorporado la palabra feminismo la mayoría hace cuatro días, como quien dice, ¿no? Desde ayer. Exacto, eso es un triunfo, ¿no? Y ya poder decir que era feminista hoy en día ya es porque hace cuatro días también era como, ¿eso qué es? Pero es verdad que lo trabajan más, creo que se trabaja a veces más desde la teoría y, bueno, cuando empezamos a sufrir las cosas, entre comillas, en primera persona, ahí empiezas a decir, guau, esto es real, ¿no? O sea, es que esto no es de, bueno, en algunos sí. Y dices, no, no, este es el día a día que nos espera. Y es increíble. Ahí está donde sale todo, claro. Sí, sí, sí. Es increíble porque hablando, por ejemplo, también teniendo la mirada global del grupo, es increíble como en cualquier parte del mundo puedes conectar a veces con cualquier mujer simplemente con, ¿no? Con una mirada, con una atención. Cuando se habla del tema de la violencia contra las mujeres, que, ¿no? Que se niega o que... Yo digo, joder, es increíble esto porque yo personalmente que he tenido el privilegio de poder haber viajado tanto, ¿no? Y de haber conocido mujeres en todos los sitios. He compartido miradas con mujeres de saber exactamente lo que estábamos pensando. De un mirado, un no sé qué, un no sé cuántos. ¿Cómo puede ser eso? Que la mitad del mundo esté compinchada para, ¿sabes cómo? Totalmente. Coincidimos todas, da igual de dónde, que en que ciertos puntos tenemos una, entre comillas, vulnerabilidad, ¿no? Institucional, que hace falta impulsar inmediatamente. Inmediatamente. Sin duda. Oye, Natalia, cuéntanos, o sea, si nosotros empezamos a seguir a estas mujeres, ¿en qué lugares nos las podemos encontrar? Bueno, pues mira, hemos trabajado ahora desde, como son de reciente creación, son de reciente creación, un grupo desde el 2019, pues esto del COVID nos ha permitido hacer acciones virtuales. Pero ahora mismo, bueno, pues con el, con un poco más rienda suelta a poder ser algo más presencialistas, pues bueno, nos podréis ver haciendo intercambios con muchísimas universidades. Es más, animo a través de este espacio. Si hay alguna universidad, algún estudiante, alguien en España que quiera que hagamos alguna actividad con temas generacionales, intercambios con universidades, bueno, pues podemos hacerlo, porque nuestro, al final nuestro motor es que somos una red de redes. Es decir, tenemos claro que a pesar del poder que tienen nuestros miembros, somos una red facilitadora. Es decir, contactamos con otros grupos que son parecidos a nosotros, o trabajamos conjuntamente con universidades. Es decir, hacemos alianzas un poco para generar sensibilización con muchísimas organizaciones y agentes. O sea que, además estamos muy, eso, al ser de reintegración, estamos muy abiertos a, bueno, pues a empezar caminos que igual no tenemos contemplados. Así que, en ese sentido... Y bueno, es abierta a un buzón de propuestas. Justo, justo, sí, porque la verdad que sabes qué pasa cuando nos hemos dirigido a universidades, además hemos siempre ido así, hemos trabajado con 10 universidades en estos años, en muchas partes del mundo. Y al final, cuando das un poco un marco abierto de decir, hacemos lo que queráis con vosotros, al final es un entorno tan diverso, el global, que, claro, lo que te pueden presentar en Corea no es lo mismo que te presentan en Sudáfrica, ¿no? Y las inquietudes, el formato, en fin. Entonces, al final tenemos un poco esa filosofía de decir, bueno, de momento tenemos muchos programas como instaurados, con temas generacionales, con gente joven, pero es verdad que es como, oye, lanzarnos lo que... Porque hay gente con unas ideas que dices, bueno, pues ya, o sea, ¿no? Tratarnos un momento, que estamos todavía creciendo, pero son brutales. Entonces, por eso estamos abiertos, sobre todo, a temas de gente joven que nos vienen con ideazas, que ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza, o sea, que súper abiertos a... Estoy leyendo aquí, mientras hablas, Natalia, mientras hablas. Hay un montón de chicas aquí, unas diez chicas, han empezado a levantar la mano de tengo ideas, tengo ideas, tengo ideas. Y además, para eso, la gente joven es impresionante. O sea, la gente que está en la universidad, que está en todo ahora, ¿no? En todo el impulso de sus carreras, con toda la curiosidad, te presentan proyectos que... A mí es una de las cosas que más me encanta de trabajar, que supongo que también tendrás estas experiencias buenísimas de trabajar con chicas que digas, ¡guau! O sea, yo veo, a mí es la esperanza que me queda de todo esto, que veo, pues esto, mujeres de 23 años estudiando sus carreras, diplomáticas, lo que sea, y me hablan, que digo, ya está, ¿no? Sí. O sea, ya tengo confianza en... Están muy preparadas, tienen unos impulsos increíbles y, bueno, pues estamos deseando también hacer estas colaboraciones, así que... ¿Y cómo lo hacen? Porque me están preguntando, ¿y cómo hacemos? Mira, te puedo... ¿En la página? Sí, en la página web tenemos un mail de contacto y un teléfono, es mejor por mail, así podemos un poco como entrar en profundidad, pero hay un mail de contacto y ahí nos podéis un poco escribir, contarnos la idea y claro que sí, ponemos con ello y está claro que al final todas las chicas que están en universidades, es lo que haces tú, ¿no? Al final es conectar y conectar y conectar y de ahí... Tender puentes, tender puentes para que la gente pase, camine, vaya, nos aporte, aportemos... Alianzas, alianzas y alianzas, justo. Exacto, Agenda 2030 tope, alianzas, feminismo, sostenibilidad, crecimiento inclusivo, ¿no? No puede ser más Agenda 2030, me imagino que el pacto ha sido muy natural en tu caso, ¿no? Sí, bueno, en verdad yo antes de la Agenda 2030, no profesionalmente, que venía del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero sí que tenía más el foco en género, yo siempre he tenido más, bueno, tema personal, ¿no? Pero siempre he leído más de temas de género y tal, pero es verdad que al tener la oportunidad de entrar en la Agenda 2030, pues bueno, todo esto se me amplió y vi exactamente cómo los objetivos no se podían trabajar por separado, ¿no? Y que no era no, trabajo medioambiente, trabajo no, o sea, está todo exactamente interrelacionado, puede subir una cosa y no se puede hablar de prosperidad si no se habla de igualdad de género, no se puede hablar de medioambiente, si no hablamos de mujeres rurales, de en fin, ¿no? De quién trabajará, entonces como que ahí ves la magia un poco de todas estas estudias, pero bueno, muy bien, y al lado del equipo que tuvimos, pues bueno, pues fue muy fácil coger ideas y aprender, imagínate, al lado de las que estoy ahora, pues no sé, también. Vamos, yo te envidio muchísimo, ¿eh? Yo me iría a encantar a trabajar todos los días. A veces me lo tengo como que repetir, ¿eh? No te creas, que a veces en laboraje género todos los días digo, a ver, a ver, a ver, a ver, pero ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? La verdad que es... Estén lejitas. Y tienen un liderazgo apasionante, se aprende mucho de un liderazgo horizontal, de convencer y, en fin, de verdad que es apasionante. Así que, bueno, desde aquí aprovecho que me han dado la plataforma de la organización para poder hacer este intercambio, a pesar de que no hay miembros, lo llevo a la comunicación y es un privilegio, pero bueno, pues les quiero dar las gracias porque su apoyo siempre es increíble y no sabes cómo gente que tiene tantas cosas que hacer y está tan ocupada, de repente ven que voy a hablar contigo y me mandan y digo, ay, Dios mío, pero muchas gracias. O sea, increíble el modelo que tenemos que ser. Qué bonito, Natalia. Estoy leyendo para que veas, ¿no? ¿Cómo te puede cambiar alguien la tarde? Estoy leyendo a una chica aquí, bueno, se acaba de ir el nombre, que ponía, ¿cómo te puede cambiar una tarde? Motivadísima. ¿Motivadísima? Y si nunca sabes, motivadísima. Sí, me alegro. Me alegro. Entonces dices, nunca sabes... Y es importante también, o sea, que esto es una... Claro, en qué momento escuchas a alguien y dices, ¿cómo? Mira, hace poco, hablando de la Agenda 2030, un niño que venía, llevaba muy poco tiempo en España, fue en Zaragoza en un colegio, yo creo que llevaba como quizá un mes y medio, ¿no? Era un niño rumano. Se me quedó mirando mucho rato y yo pensé que igual no me estaba entendiendo bien y le fui a preguntar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quieres que te diga algo otra vez? Lo repite y me dijo, no, absolutamente emocionado. Dijo, es que no sabía que había un plan para que vivamos mejor. Y estaba emocionado. Y fue muy bonito. Y ahora estaba leyendo esto y digo, claro, no sabía que había 60 mujeres que se han juntado para que yo pueda hacer mis cosas, para ayudarme a cumplir mis sueños, para que yo me pueda posicionar, una red de apoyo, una tribu, ¿no? Que al final es una tribu. Exacto. Desde ese nivel, ¿no? Y con esa generosidad, además, ¿no? De saber que al final ellas, por decirlo así, o sea, tienes un más que check puesto de, ¿no? De ejemplar, pero aún así es como que, ¿no? Es increíble esa generosidad de seguir un poco trabajando, bueno, un poco, ¿no? Seguir dándolo prácticamente todo minutos y minutos después de estas agendas tan increíbles que tienen para avanzar en esto, ¿no? Al final, bueno, pues estamos todas aquí también que nos ayudan, ¿no? Hay muchos hombres, como digo yo, palanca, que nos apoyan. Y, bueno, creo que tenemos que ir por el buen camino porque desde luego no se va a entender un futuro si no es feminista, está claro. Pues qué bonito, Natalia. Oye, pues ya se nos ha pasado la hora. Yo me quedaría, sabes, mucho más hablando contigo. Pero nos dijeron desde la Fundación Hacer de Medio Ahorita porque si no se nos va. Yo creo que la siguiente mirada la vamos a hacer ya desde la Fundación Ortega y ojalá vengas. Ojalá vengas porque tienes muchas más cosas que decir. Por supuesto, porque ya me he enterado de alguna próxima invitada que también es amiga mía y he dicho, pues nada, nada. O sea, que esto ya se va a convertir en todos los ocho. Pues ahí estaremos. ¡Una cita! Y agradecidísima de que me hayas invitado, Itziar. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que soy fan y que cada vez más, cada vez que hablo contigo más todavía. Así que no os preocupéis que estoy viendo muchas preguntas aquí. Yo os lo voy a contestar todo. Os voy a poner el enlace a la página de estas maravillosas mujeres. Y también os pongo el Twitter de Natalia y todo. Sí, todo. Os lo pongo todo y seguimos hablando. Gracias, Natalia. Nos vemos el 8 de junio. O igual antes, ¿eh? Ojalá antes, ojalá. Adiós, Natalia. Feliz tarde. ¡Ojalá! Chao.